¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo con poco cambio aquí en nuestra región centro-occidente y en general en prácticamente todo el país. Sigue entrando ligera humedad del Pacífico, pero que no provoca precipitaciones. Son nubes que están a más de 9 kilómetros de altura, compuestas por cristales de hielo, no tienen posibilidad de darnos precipitación. En Los Ángeles, en Los Ángeles el tiempo también bastante estable, pero veamos que tenemos en la imagen del satélite de la mañana de hoy. Como les decía, sigue entrando algo de humedad del Pacífico con esta nubosidad muy elevada, nubosidad muy alta, que no provoca lluvias. Se extiende después hacia el noreste del país, continúa el Golfo de México. Este tipo de sistema permanece por varios días, pero va lentamente degradándose. En lo que respecta al día de hoy aquí en la zona metropolitana, 25-26 grados por la tarde, agradablemente cálida la temperatura en horas de la tarde, 12-13 grados para el día de mañana y combinación de nubes y sol. Para Lagos de Moreno, 26-27 grados en la tarde, 10 grados en el amanecer del día de mañana, igualmente con algunas nubes y sol. También en Colotrán una situación muy parecida, la temperatura va en aumento, 27 grados para la tarde, 9-10 grados para mañana temprano y con algunas nubes en el cielo, sobre todo en horas de la tarde. En Ciudad Guzmán, 26 en la tarde, 10 en el amanecer, igualmente con algunas nubes y sol durante el día. También en Puerto Vallarta la situación muy similar, 27 para la tarde, 17 en el amanecer del día de mañana. En Los Ángeles, en Los Ángeles estará soleado, 71 grados Fahrenheit en horas de la tarde, la tarde agradablemente cálida también, 49 grados Fahrenheit en el amanecer, se siente algo de frío allá en Los Ángeles en horas muy tempranas. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana el tiempo se va a mantener sin grandes cambios, nubes, sol, temperaturas agradables en la tarde, 26 grados, puede llegar incluso hasta 27 ya para jueves y viernes, 12-13 grados en horas del amanecer. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles mañana tendrán temperatura un poco más elevada por la tarde, 77 grados Fahrenheit con mucho sol y después va a empezar a disminuir ligeramente, pero ligeramente, no mucho, 73-74 grados, 51-50 grados en el amanecer para jueves y viernes. Ese es el tiempo, continúa aquí con nosotros en La Señal de Todos. La Señal de Todos